Una emergencia regional tras detectarse la segunda ave con gripe aviar en Panamá. Esta noche llega al país un lote con más de 75 mil vacunas bivalentes contra COVID-19. El IDAN retoma su programa de corte de servicio por morosidad. Hoy se ha dado inicio con el programa de recuperación académica para aquellos estudiantes que reprobaron materias. Noticias del momento. Y a esa hora continúan las labores de extinción en varias bodegas de Zona Libre de Colón. Vamos inmediato con Luis Alberto Jiménez a esa hora. Luis. Eduardo, muy buenas tardes. En efecto, ya en este momento se cumplen cerca de 11 horas de labores arduas por parte de las unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá. En manos solamente de la provincia de Colón, hay de cuarteles desde la ciudad capital, también la autoridad del Canal de Panamá está participando en estas labores. Hay cualquier cantidad también de camiones cisternas del IDAN que han estado yendo y viniendo de la planta potabilizadora que está aquí cerca, trayendo agua porque el principal problema, Eduardo, que encontraron los bomberos al momento de llegar aquí a Franceville en la Zona Libre de Colón es que los hidrantes no tenían la presión de agua debida para ellos poder iniciar esas labores temprano, desde el principio esas labores de extinción. Así que el fuego fue acaparando, fue extendiéndose y ya a este momento ha afectado seis bodegas de la Zona Libre de Colón, seis de las diez que se encuentran aquí en el área de Franceville. Con nosotros la subdirectora del Cuerpo de Bomberos de Panamá, la coronel Matilde Torres. ¿Cuál es el balance que hacemos en este momento? Partimos del hecho de que muy temprano hubo un bombero herido, ¿verdad? Bueno, se había reportado un bombero herido, el bombero está bien, gracias a Dios. ¿Fueron golpes leves? Exactamente, fueron golpes leves, ni siquiera hubo que trasladarlo a ningún centro hospitalario. ¿Se encuentra todavía aquí en el lugar? Se encuentra con nosotros trabajando. ¿Cuántas unidades, carros, bombas, cuál es el desglose que se tiene en este momento? Nosotros en estos momentos tenemos un aproximado de 300 unidades, 250 unidades del Cuerpo de Bomberos y contamos con 50 unidades de lo que es la fuerza de tarea, instituciones como la Policía, Protección Civil, el IDAN, el SUME, la Cruz Roja, que nos están ayudando, entre otras, como el ENSA también, que nos están apoyando. Coronel Torres, explíquenos algo. Esto no comprendemos hasta el momento. Ustedes han logrado mantener marginado el fuego hasta esta área aquí, tratando de que no se vaya a propagar a las cuatro bodegas que todavía están en esta área de Franceville. Entiendo que también hay una bodega que está vacía, eso ha ayudado en alguna medida. La lluvia que cayó en la tarde, pero ¿en qué condiciones nos encontramos en este momento? Porque si nos ayudas, Miguel, con esas imágenes que se encuentran allá, voy a hacerme para acá para seguir conversando con la Coronel. Esas imágenes que se ven allá, la cortina o la columna de humo también, ¿en qué momento de este trabajo, de esta labor de extinción nos encontramos? Bueno, por supuesto, como usted lo ha mencionado, tenemos ya casi once horas de estar trabajando. Once horas que han sido arduas. Hemos estado haciendo los relevos con los tanqueros nuestros y los tanqueros del IDAM. Efectivamente, la columna de humo que se ve al inicio, y como ustedes ven, nosotros tenemos vehículos. Y cabe mencionar que no solamente estamos trabajando en esta área, sino que en la parte posterior también tenemos personal trabajando. ¿En la parte de adentro del IDAM? En la parte de atrás. Es que estamos ubicados en las dos áreas. Y esta es la parte transítmica y en la parte de franfil también tenemos personal. En esa área no tenemos personal, producto de que once horas ya esa estructura está bastante afectada. Y como usted lo dijo, también nosotros estamos tratando, tenemos esto confinado. La idea es que ya no se propague a las cuatro, son de cuatro a seis galeras que no han sido afectadas y en eso estamos trabajando. Esta es la parte que ya definitivamente está afectada. Y aquí sí estamos trabajando, pero ahora estamos concentrados en que no se propague mantenerlo y que no se propague. Estas labores van a tomar mucho más tiempo, ¿verdad? He visto que han traído luces preparándose para cuando caiga la noche. Por supuesto que sí, nosotros nos hemos estado preparando porque esta es una tarea que nos va a tomar algún tiempo más. Las estrategias nuestras han ido cambiando por el tipo y la complejidad del evento. En estos momentos nuestro personal se está preparando y vamos a iniciar lo que nosotros llamamos un ataque con lo que es las espumas, lo que se conoce como espuma. Un químico especial, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es la función? Este es un químico nuevo que es asfixiante y a la vez también es biodegradable. Así que nosotros vamos a iniciar ahora las labores con ese producto para poder nosotros continuar. Igual hemos reforzado ya que nuestro personal con 11 horas de estar trabajando está cansado y hemos traído apoyo de compañías voluntarias del área de Panamá para apoyar al personal de Colón que ya tiene muchas horas de estar trabajando, incluyendo nuestra compañía eléctrica. Bien, es lo que está aconteciendo en este momento acá en el área de Franceville, en la zona libre de Colón. Como pueden observar a través de las imágenes de Miguel Zamora, la columna de humo y hay diferentes colores y esto asumimos que tiene que ver con la calidad o el contenido del producto, del material que se encuentra dentro de estas bodegas. Las columnas de humo negro, gris, medio amarillento y allá en el fondo se ve una candela muy fuerte en este momento. Sí, Luis. Así que nosotros vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Dime, Eduardo. Sí, para que le preguntes ya sea a la comandante Torres o al comandante Batiste que está allí contigo también y que tiene muchos años de experiencia en Colón, el tema del agua en otros incendios ha sido problema e incluso la coordinación con la compañía de electricidad. Ya una vez en Franceville hubo un incendio donde lamentablemente fallecieron compañeros bomberos por una situación como esa. ¿Cómo están atacando eso luego de esa experiencia, tanto el tema de agua como la coordinación eléctrica? No sé si el comandante acá nos puede ayudar. El tema del suministro de agua, la presión en los hidrantes ha sido un problema de vieja data. También el tema de hacer la coordinación con el suministro eléctrico. ¿Ya ha habido incendios acá en el área de Franceville? Bueno, en todos los momentos, cada vez que hay un incendio, nuestro mayor problema es la falta del agua. Bueno, no podemos hablar de presiones de hidrantes porque precisamente en esta área no existe hidrante. De allí pues tenemos nuestra estrategia de llamar a los camiones y tener camiones cisterna para poder abastecernos. Tenemos también lo que llamamos una anuria, como se ve allá en los camiones, los llenamos ahí, de ahí se sustrae el agua a través de los carros bombas hacia el punto amenazado del incendio. Pero la falta de hidrantes también podría ser una deficiencia cuestionable en este sector. Sí, es una deficiencia cuestionable. Lo hemos reportado. Sin embargo, tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que hacer el trabajo y eso es lo que hemos hecho hoy. Y todavía estamos en el lugar. Y no lo vamos a retirar aquí, no hasta que salga el humo blanco, sino que totalmente no haya humo blanco, todo apagado. Lo cierto es que si acá hubieran instalado hidrantes, la situación hubiera sido un poco más fácil las labores de extinción por parte de las unidades del cuerpo de bomberos de Panamá. Eduardo, te puedo adelantar que ya ha habido comunicados por parte de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, cuestionando precisamente el tema de los hidrantes, cuestionando también la capacidad en cuanto a insumos, en cuanto a personal, en cuanto a camiones que tienen el cuerpo de bomberos de la provincia de Colón. También se ha cuestionado la administración de la Zona Libre de Colón porque, aseguran ellos, no se le ha dado el mantenimiento debido a las instalaciones. Hemos hablado también con el gerente de la Zona Libre de Colón. Más adelante vamos a tener ese debate entre ellos dos con respecto al análisis de las causas, las consecuencias y lo que se pudo hacer para evitar el siniestro que el día de hoy tenemos que ha consumido seis bodegas acá en el área de Franceville de la Zona Libre de Colón. Bueno, contigo Eduardo, Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias. Gracias Luis y a la comandante Torres y al comandante Batiste por la información. Ya, de hecho, estaban empezando a usar la espuma asfixiante. Precisamente en un comunicado, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, preocupada por la crítica situación de infraestructura que se vive desde hace años en Zona Libre por la falta de mantenimiento preventivo y la falta de inversiones oportunas y puntuales durante varias administraciones, señala que ante el incendio originado hoy, 10 de enero, en el área de Franceville, que la falta de capacidad de reacción inmediata y suficiente por parte de los bomberos de Colón, lo que requirió apoyo de bomberos de la ciudad capital y de la autoridad del Canal de Panamá, carro cisterna, personal y equipos, es una vez más el resultado de la desidia y falta de voluntad de los gobiernos sobre el grave problema de infraestructura en todos sus niveles dentro de esta zona segregada de comercio internacional. Agrega el comunicado que esto ha sido por años un gran reclamo continuo de esta asociación con las autoridades correspondientes, buscando como objetivo que se atienda el problema de la falta de agua. Reiteran que en la Zona Libre de Colón por esta falta de agua desde hace años es castigada por las aseguradoras locales y reaseguradoras internacionales con las primas de seguros más costosas dentro de la actividad comercial del país. Agrega el comunicado que el presidente Laurentino Cortizo se ha hecho eco en repetidas ocasiones de la grave situación de Colón, siendo la última la semana pasada cuando recibió de parte de grupos empresariales y cívicos de la provincia una propuesta consensuada para el desarrollo futuro de la provincia. De igual forma se está revisando bajo su dirección el proyecto de ley para modernización de Zona Libre de Colón pero de nada servirán esos si no se solucionan los temas puntuales y es por ello que solicitan de manera respetuosa pero a la vez enérgica que se haga pronto lo necesario por parte del gobierno nacional para que de una vez por todas se solucionen estas condiciones ya intolerables y se ejecuten planes de acción concretos con el IDAN y otras instituciones. Que incluyan evaluación del sistema hídrico actual, plan de mantenimiento, inversión puntual en estaciones de bombeo y sus componentes, cuartel de bomberos, carro cisterna, personal capacitado y equipo adecuado junto con los debidos tiempos de ejecución que permita percibir que los colonenses, inversionistas y visitantes también tendrán la confianza y tranquilidad merecida que le permita seguir contribuyendo de manera importante al PIB nacional y de igual manera poder generar nuevas oportunidades que incrementen los más de 15.000 empleos directos y 60.000 indirectos al día de hoy. En desarrollo Amigos, hoy ministros citados en la Asamblea Nacional por contrato de Minera Panamá no acuden al llamado de los diputados. Merey Cerracín, vamos contigo para que nos informes. Bienvenida. Buenas tardes, Blanca. Y hoy la semana en la Asamblea Nacional tendría que haber iniciado con la comparecencia de los ministros de Comercio e Industria también el ministro de Ambiente y el director de Recursos Humanos Recursos Minerales, perdón, para responder un cuestionario de 23 preguntas elaborado por los diputados de la Asamblea Nacional sobre el contrato, las negociaciones y las operaciones de Minera Panamá Sin embargo, al momento de llegar a la lectura de correspondencia se citaron cartas enviadas por estos funcionarios en donde daban excusas por las cuales no se presentaban a esta citación que fue aprobada el pasado 3 de enero en la Asamblea Nacional. Por parte del ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro la excusa fue que se iba a someter a un tratamiento médico un procedimiento médico por lo cual no podía venir a la Asamblea Nacional en el caso del ministro de Ambiente, Milcia Desconcepción señaló que aún estaba reuniendo la información requerida por los diputados en el cuestionario y esto sorprendió un poco porque la semana pasada durante un consejo de gabinete el propio ministro de Ambiente señaló a los medios de comunicación que él ya estaba listo con las respuestas de las preguntas hechas por los diputados y que estaba listo para venir a esta citación mientras que el director de recursos minerales del MISI señaló que ya tenía una previa agenda con su equipo de trabajo y que no podía cambiarla para venir a la Asamblea Nacional esto evidentemente molestó a varios de los diputados porque sienten que es una burla por parte de estos funcionarios que no quieren rendir cuentas sobre cómo se están manejando las negociaciones entre el gobierno y Minera Panamá Y los dos ministros de Estado y el director de recursos minerales mandan excusas Uno, de una supuesta intervención médica Otro dice que está buscando la información de lo que él como ministro ya debe saber y venir a responder Y el tercero, que tiene otras gestiones que atender Es una vergüenza que el vicepresidente de la República por redes sociales critique al expresidente por presentar excusas médicas cuando tiene que ir a los tribunales y sus ministros hagan exactamente lo mismo Es una vergüenza que se nieguen a rendirle cuentas al país de la negociación que está ocurriendo Y es una vergüenza que la información solicitada digan no tenerla Y debe ahora la Asamblea Nacional insistir en la fecha Y si es necesario ejecutar el reglamento y traer a los obligados a comparecer conducidos con la Policía Nacional Ya está bueno Hay secretismo y hay contuberbio con esta empresa minera destruyendo el subsuelo destruyendo el medio ambiente y destruyendo la economía de Panamá ¡Alto! Señor Presidente de la República Explique cuál es la negociación porque ahora dicen que van a pagar en el año 26 ¡Alto a esta burla! En las notas enviadas por estos funcionarios se señalaba o solicitaban que se estableciera una nueva fecha para esta citación por parte de la Asamblea Nacional y es lo que hemos quedado esperando a que se reprograme la comparecencia de estos funcionarios en vista de que hoy también se dieron pronunciamientos tanto por Minera Panamá como por el Gobierno Nacional Es el reporte de Mereis Racine TVN Noticias Gracias Merecer Y solo en el primer día de convocatoria del IFARU para becas de concurso ya van 80 mil postulantes Luis Carlos Velarde tiene los detalles Así es Eduardo y este día no ha concluido todavía quedan más horas y estas postulaciones están abiertas hasta el próximo viernes 20 de enero pero ya van más de 80 mil porque cada hora se va sumando mucho más estudiantes esto habla muy bien de los estudiantes de nuestro país que pueden concursar para obtener una beca aparte de la del PASEU estamos hablando de que para ingresar a este portal del IFARU usted debe tener un promedio de 4.5 para escuelas pero también pueden participar estudiantes de universidad estamos hablando también de posgrado de maestrías con índice académico de 2 entonces son miles el año pasado se otorgaron más de 47 mil becas de concurso general ya en el día de hoy se está prácticamente rompiendo un récord más de 80 mil y bueno hay que esperar el cierre para que entonces se hagan los filtros que se tienen que ver y eso si el IFARU recomienda que ponga la información que no altere las notas porque todo eso se va acotejando y entonces eso es lo que hace que mucha gente entonces quede por fuera porque cambian las notas quieren alterar alguna documentación eso no es válido escuchemos sí claro nosotros el día de hoy como institución pues hemos lanzado la convocatoria al concurso general de beca 2023 nosotros vemos hasta el momento en el último corte que llevamos del día tenemos aproximadamente 80 mil participantes en esta primera fase del concurso general 2023 esto incluye estudiantes a nivel de primaria premedia, media estudiantes universitarios a nivel de licenciatura posgrados y maestrías también con índice arriba de 2.0 y en el caso de los niños de escuela participan con promedios de 4.5 hacia arriba es muy importante que los estudiantes y los padres de familia seamos conscientes de colocar los puntajes y los promedios que son y que aparecen en el boletín y en los índices ya lo escucharon entonces todavía está abierto es hasta el viernes 20 para que pueda participar si su estudiante su hijo su acudido tiene promedio en escuela de 4.5 se nos habla de que muchas personas que tienen el hijo que ya está en primer grado quieren tratar de obtener el beneficio y participan cualquier cantidad es la que más participan los que van de primero a segundo grado pero obviamente a todos les va a tocar un poco todo tiene que ver con las notas y poner la información adecuada a ver si se gana esta beca de concurso general y también puede cobrar el paseo Luis Carlos Velarde TVN Noticias gracias Luis Carlos varias personas amigos quedaron heridas luego de reportarse un accidente de tránsito en el corredor norte asimismo otras personas perdieron la vida en los últimos días a raíz de hechos de tránsito ocurridos a nivel nacional Helen Concepción tiene los detalles se trata de aproximadamente unos 200 accidentes de tránsito que se dieron durante las últimas horas pero uno que llamó la atención fue el ocurrido en horas de la mañana de este martes en la autopista Panamá Colón específicamente cerca a la garita de peaje en Madrid y es que precisamente las imágenes tomadas muestran la magnitud de este accidente donde está involucrado un bus de la ruta Panamá Colón así como también de un camión que se encontraba estacionado a un costado de la vía en este hecho de tránsito unas dos personas resultaron heridas vamos a escuchar declaraciones por parte de operaciones del tránsito de la Policía Nacional quien nos da detalles de cómo ocurrió este accidente un vehículo combinado aparentemente mantiene desperfecto mecánico se orilla pero el último vagón queda sobre el carril derecho el cual es impactado su estructura por un bus de la ruta Panamá Colón en las autopistas siempre se recomienda mantener la velocidad y la distancia producto de un vehículo con desperfecto un vehículo que quiere rebasar a otro hay que siempre estar atento a la vía que es lo principal en las autopistas porque es una vía rápida pese a la magnitud del accidente afortunadamente los heridos fueron leves y no fue necesario llevarlos hacia diferentes centros médicos así también operaciones del tránsito de la Policía Nacional ha informado que durante este largo fin de semana aproximadamente unos 230 accidentes se dieron a nivel nacional de esos unas 100 personas pudieron haber estado conduciendo bajo los efectos del alcohol así como también lamentablemente cuatro personas perdieron la vida Helen Concepción TVN Noticias en horas de la mañana un movimiento de tierra por lluvias provocó una fuga de agua en una tubería de 24 pulgadas en Loma Cobá lo que ocasionó deslizamientos de tierra hacia la vía Panamericana en dirección al interior del país ese daño afectó el suministro de agua en Arraiján Cabecera y Burunga la planta se tiene estimado que debe entrar en funcionamiento para el próximo año para el 2024 esta planta viene directo a través de tubería de 66 pulgadas hacia el área de Loma Cobá y hacia el área del extra para beneficiar directamente Arraiján y Burunga pero debido a la producción que va a tener el sistema se va a correr y va a beneficiar no solamente el distrito de Arraiján sino también va a ser beneficiado el distrito de La Chorrera El suministro de agua de Howard y Veracruz también se vio afectado por la ruptura de otra tubería de 16 pulgadas ocasionada por los trabajos realizados por el consorcio Loma Cobá Las autoridades hablaron sobre las acciones que están tomando para restablecer el suministro y cuándo podría volver el agua Simultáneamente a la afectación en este momento ocurrió otra afectación por parte de los trabajos que se están realizando por el consorcio Loma Cobá en esta ocasión pues está afectando el suministro de agua hacia Howard y Veracruz debido a que impactaron una tubería de 16 pulgadas en ese sector nosotros pensamos que para la hora de la tarde ya debe estar terminándose los trabajos y se restablece el servicio ahora en el horario de tarde noche comenzando la noche ya debe estar reparada la tubería en Coclea autoridades de Lidán informaron que mañana miércoles se harán trabajos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonome los trabajos serán de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde durante este periodo no habrá agua las comunidades afectadas son Chigoré el Carmen cuarto Centenario Cerro Centenario el Encanto Avenida Central y el Chorrillo Amigos llegó el momento de la pregunta del día lo invito a ingresar al código QR y participar de la pregunta que es ¿Cree usted que Lidán debe ser más enérgico con el corte de los servicios a los morosos? Este martes 10 de enero Lidán dio a conocer que inició con un operativo de corte masivo aquellos usuarios que reciben el servicio y no pagan por el mismo todos los años Lidán realiza este tipo de operativos pero la deuda de la institución sigue en aumento deben ser más enérgicos con aquellos morosos que adeudan miles de dólares ingrese ya al código QR y por favor háganos saber su opinión porque en TVN Noticias escuchamos a nuestros televidentes En otros asuntos este martes miles de conductores de Panamá Oeste quedaron atrapados en un tranque más pesado que el habitual según las autoridades una balacera contra un conductor en Lomacoba provocó un accidente que afectó el tráfico con dirección a la ciudad se investiga el hecho policivo que se dio en plena vía mediante llamadas telefónicas nos informaron sobre detonaciones en la vía principal de la Panamericana altura de la 7 de septiembre al llegar al lugar efectivamente se logró observar un vehículo de la camioneta un hervazal con varios impactos de bala y su ocupante mantenía una herida quien rápidamente fue evacuado al hospital más cercano este ciudadano que todavía se manía consciente nos manifiesta que hubo un vehículo en marcha le realizó las detonaciones por el fuego se procedió a llevar el plan de bloqueo en la zona para tratar de ubicar a los responsables de este hecho un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en Agua Fría provincia de Darién según informes preliminares el conductor de un camión que transportaba combustible perdió el control del vehículo que cayó a un precipicio y terminó incendiado se desconoce la condición de salud del conductor en Veraguas autoridades de la policía dan un informe sobre los operativos en playas y balnearios Ney Castillo tiene los detalles en medio del despliegue de seguridad en las áreas turísticas playas y ríos de la provincia de Veraguas la policía nacional mantiene retenes y controles de verificación para garantizar el sano compartimiento en esas áreas de recreación familiar y por el momento no se han reportado situaciones de acuerdo con las autoridades ya en nuestro segundo fin de semana hemos mantenido gracias a Dios en la provincia de Veraguas sin novedades sobresalientes se ha hecho la verificación de 852 personas y mantenemos la presencia en las playas y ríos con más afluencia de personas de extranjeros y visitantes nacionales podemos informarle que mantenemos la presencia en playas como Reina Torio Arrimadero Estero Santa Catalina y en los ríos San Pablo Santa María Gatú El Salto las playas con atención de entidades de seguridad en Mariato Reina y Torio en Sonam Arrimadero y El Estero y las autoridades como la Policía Nacional mantienen vigilancia y recorridos en áreas de ríos sobre todo en San Francisco de Veraguas desde la provincia de Veraguas Ney Castillo TVN Noticias La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Policía Ambiental Rural y Turística evacuó a 100 personas para evitar que fueran sorprendidas por una cabeza de agua en el lago Alajuela eso en la cuenca del río Chagres se informó que las personas salieron a tiempo del agua gracias al apoyo de las unidades policiales que desarrollaron las labores de rescate las autoridades reiteran el llamado a la población para evitar ir a ríos y playas mientras se mantenga los avisos de prevención por lluvia En tanto en Chiriquí rescatistas del SINAPROC inician los operativos de búsqueda de un menor de 13 años que desapareció en el río Calder en Boquete según los rescatistas el menor estaba en compañía de un grupo de jóvenes cuando fueron sorprendidos por una cabeza de agua las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil habían emitido una alerta por el sistema de mal tiempo en esta región del país especialmente en las áreas montañosas First Quantum Minerals emitió hoy una actualización de la situación y las negociaciones sobre la mina Cobre Panamá María de Gracia Martínez tiene los detalles este martes a través de una conferencia telefónica Tristán Pascal director ejecutivo de First Quantum Minerals dijo que están preparados para lograr un acuerdo de beneficio mutuo y que esto incluye un mínimo de 375 millones de dólares por año en ingresos del gobierno pero que ese mínimo está sujeto a algunas protecciones que deben discutir con el gobierno agregó que han llegado muy lejos en las negociaciones y acuerdos con el gobierno pero que faltan algunos artículos importantes por cerrar como la seguridad de los derechos fiscales las protecciones razonables contra expropiación o anulación temprana este martes a través de una conferencia telefónica Tristán Pascal director ejecutivo de First Quantum Minerals dijo que están preparados para lograr un acuerdo de beneficio mutuo y que esto incluye un mínimo de 375 millones de dólares por año en ingresos del gobierno pero que ese mínimo está sujeto a algunas protecciones que deben discutir con el gobierno agregó que han llegado muy lejos en las negociaciones y acuerdos con el gobierno pero que faltan algunos artículos importantes por cerrar como la seguridad de los derechos fiscales las protecciones razonables contra expropiación o anulación temprana el gobierno de Panamá le ha respondido a First Quantum la empresa detrás de Minera Panamá y refuta varios de sus argumentos en un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias aseguran que lo dicho por el CEO de la empresa Tristán Pascal en una llamada con analistas financieros no refleja la realidad de la situación el MISI afirma que actualmente no hay contrato existente ya que la Corte Suprema lo declaró inconstitucional en 2017 por lo que se requiere un nuevo contrato para regularizar las operaciones también enumera múltiples desacuerdos pendientes como el pago de regalías deducciones por agotamiento medidas internacionales para prevenir evasión fiscal pago de ITBMS alcance de las servidumbres acciones en caso de incumplimiento sustancial y terminación de las obras añaden que las propuestas de contrato presentadas por la minera han alejado más a las partes por ejemplo una de las propuestas de la minera establece que la cantidad de años en que se debe pagar el ingreso mínimo garantizado sea reducida y disminuye los beneficios económicos de Panamá en caso que el precio del cobre sea alto el comunicado del Ministerio de Comercio concluye reiterando que los beneficios económicos que propone Panamá están en línea con los estándares internacionales vamos a regresar con Luis Alberto Jiménez él no tiene las reacciones por parte de la asociación de usuarios en la zona libre de Colón así como de la gerencia de la entidad como consecuencia del fuego de hoy Luis perfecto Eduardo en horas de la tarde mientras llovía acá en el área de Franceville y aún esa lluvia no ayudó a que saliera humo blanco para decir que se ha sofocado totalmente este incendio en ese momento ya se conocían comunicados de la asociación de usuarios de la zona libre de Colón el señor Severo Sousa presidente de esta organización en este comunicado hace cuestionamientos a la administración de la zona libre de Colón él asegura que hay situaciones que se han podido corregir empezando por el mantenimiento de las instalaciones por tener hidrantes por abastecer al cuerpo de bomberos de Colón de mejores instrumentos de mejores herramientas y carros bombas escuchemos lo que decía el señor Severo Sousa ante el incendio originado en el día de hoy 10 de enero de 2023 y del cual ya se habla de pérdidas multimillonarias que la falta de capacidad de atención inmediata y suficiente por parte del cuartel de bomberos de Colón y que requirió además de la ayuda de los bomberos de la capital así como de la ACP en cuanto a carros cisternas equipo personal que esto es una vez más nada más que el resultado de la desidia y falta de voluntad de los gobiernos sobre el grave problema de infraestructura en todos los niveles dentro de esta zona segregada de comercio internacional bueno nuestros comentarios al respecto es de que la zona libre el año pasado contrató lo que es la adecuación de un cuartel de bomberos adentro de la zona libre de Colón y que tiene que estar próximo a ser entregado al benemérito cuerpo de bomberos para que el mismo sea donado eso fue una inversión de casi 600 mil balboas que hizo la administración que se hizo reitero en el 2022 y que ya estamos próximos a entregarlo el tema de lo que es el suministro de agua pues eso es un tema que viene de vieja data sabemos que tenemos una infraestructura que data de muchas décadas atrás y que hoy en día pues no contamos con lo que es la presión en los hidrantes pero eso es también algo que esperamos poder solucionar hay que decir que en horas de la tarde también la cámara de comercio de Colón dio a conocer un comunicado en el mismo tenor en el que se refirió la asociación de usuarios de la zona libre de Colón cuestionando también esa capacidad que deben tener el cuerpo de bomberos de la provincia de Colón para enfrentar situaciones como esta que no es la primera vez que se dan aquí en el área de Franceville en la zona libre de Colón reiteramos ya se ha dicho los bomberos van a permanecer aquí porque el fuego todavía no se ha sofocado así que ellos van a permanecer aquí en el área los carros bombas también van a estar aquí en el área tirando agua a la estructura de tal manera que no se propague hacia otras bodegas que están aquí contiguas en esta área de Franceville en la zona libre vuelo con ustedes Luis Alberto Jiménez TVN Noticias pronto volvemos contigo amigos y la lluvia que cayó esta tarde sobre la ciudad arrastró basura hacia las playas del Pacífico Luis Carlos Velarde adelante blanca es lo que pudimos observar en Puente del Rey en Panamá Viejo y otros lugares estas son basuras de las tinaqueras que quedan desbordadas en diferentes puntos altos de la ciudad de Panamá cuando llueve como la lluvia de hoy que cayó por varias horas se va llevando todos estos desechos hacia el mar se acaba de emitir también un aviso por parte de Protección Civil de que las lluvias van a continuar el aviso que concluiría en primera instancia hasta el día de mañana ahora se extiende porque se va haciendo el monitoreo de las lluvias así que las lluvias van a continuar todavía no hemos entrado en la época seca y como observan hay que tener cuidado con los desechos que se tiran fuera de las bolsas porque cuando llueve y es el caso y va a seguir lloviendo pasa esto que están observando basura recorriendo los diferentes afluentes terminando en el mar hay preocupación por parte de la población en este sentido bueno que se pongan la mano del corazón y que no estén tirando basura hay demasiada circulando en los ríos la verdad si y la lluvia va a seguir entonces si no se crece y se van a inundar la gente por aquí ahora en el lugar donde vivían recogido la basura o se ha acumulado si claro si están haciendo si en Juan Díaz si va a parar a la playa esto la verdad todos los días está parando eso allá en la playa gracias papá bueno ya así es así que ya lo escucharon hay que tener mucho cuidado de dejar todo dentro de las bolsas para que la basura no se vaya por el alcantarillado termine en el mar y de una mala imagen de nuestra ciudad Luis Carlos Velarde TVN Noticias Yes Gracias 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 Al país un lote con 75 mil 600 vacunas bivalentes contra COVID-19 esta vacuna bivalente protege contra la variante original pero también contra Omicron y sus subvariantes se aplicará esta misma semana primero al personal médico y la próxima semana que llegará otro lote a las personas más vulnerables es decir iniciarán con adultos mayores y pacientes crónicos a iniciar la vacunación a través de la vacunación a todos los funcionarios de salud del sector público y privado una vez que culmina la vacunación en las instalaciones de salud quedan personas para ir por demanda espantánea los discapacitados los pacientes con enfermedades crónicas los que tienen más de 60 años este lote específico está autorizado para personas a partir de los 12 años Miss Hewitt explica que se la pueden aplicar quienes tengan dos dosis de la vacuna de Pfizer esta vacuna se va a aplicar a partir de las personas que tengan dos dosis no a los que tienen una o a los que no tienen ninguna lo que quieren aplicarse la vacuna bivalente van a tener que aplicarse primero sus dos dosis de vacuna monovalente para poder accesar a una vacuna bivalente un intervalo se ponen sus dos dosis como teníamos la primera al menos la segunda y esperan otro mes para tener la bivalente inicialmente las vacunas serán aplicadas en los centros de salud y policlínicas de la caja de seguro social y se estará informando posteriormente de jornadas de vacunación en otros puntos Kaira Saldaña TVN Noticias Autoridades locales buscan solucionar problemas de mantenimiento de los sitios turísticos principalmente en las playas y ríos el alcalde de Pedasí miembro de la asociación de municipios de Panamá Miguel Batista señaló que hay que buscar una solución a la situación de lugares turísticos eso debido a que no se pueden incorporar impuestos o cobros para el ingreso a estos sitios a quienes los visitan el tema de la basura de nuestras playas pues provocaba muchas veces por esa gran cantidad de visitantes no da derecho a que pues se incorporen nuevos impuestos nuevos cobros a estos ingresos si hay que buscarle una solución yo creo pues que a través de ustedes los medios sociales las redes sociales y también a través de fortalecimiento del sistema educativo podemos erradicar un poco esto nosotros hemos visto que la gente pues quiere disfrutar de las playas al menor costo posible llevan su cooler lleno llevan comida y a la hora de retirarse no se la pueden llevar pero así de las playas 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 y que nos vemos en el próximo de las playas que nos vemos en el próximo un próximo Gracias. 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 Agilización de poder aplicar la justicia y para la prevención. Esto es simplemente para garantizar una seguridad y una convivencia pacífica dentro del distrito de Arreiján. Según el municipio de Arreiján, instalar este centro ha costado unos 10 millones de dólares con todo y su mantenimiento. Son fondos de la descentralización y la idea es que para 2023 haya unas 325 cámaras en funcionamiento. Fabio Alonso Caballero, TVN Noticias. En una comunidad al norte de la ciudad, residentes denuncian que hay un lote baldío que se ha convertido en un vertedero de basura. De acuerdo a los denunciantes, en diversas ocasiones han pedido a las autoridades apoyo, pero no han obtenido una respuesta. Temen que en el lugar se desate una epidemia. Además, no soportan los malos olores, moscas, roedores y otras alimañas. En Altos del Tecal, en Bacamonte, Arreiján, también hay vecinos denunciando que desde hace dos meses hubo daño en una tubería de agua potable y fue reparada por personal de LIDAN. Pero al hacer los trabajos, dejaron el área descubierta y ahora se ha convertido en un peligro para los peatones que a diario pasan por el lugar. También denuncian que los trabajos han tomado parte de la vía, que también afecta el tránsito de los vehículos. En la comunidad de Santa Isabel de las Tablas, los vecinos denuncian desbordamiento de aguas servidas. Desde hace tiempo, una tubería colapsó y ya no soportan los malos olores. Los residentes temen que los niños y adultos sufran brotes y algunas enfermedades. Ellos piden a las autoridades las reparaciones. Recuerda que puedes enviar tus denuncias a través de nuestro WhatsApp 60908907. Denúncialo, lo que sea más sencillo para ti. Queremos saber qué está pasando en áreas de difícil acceso en todo el país. Ya lo sabes, denúncialo porque el reportero eres tú. Hoy ya ha iniciado ese programa de recuperación académica para aquellos estudiantes que reprobaron materias. Veamos. Unos 50.000 estudiantes en todo el país empezaron este martes el proceso de recuperación académica que se desarrolla en 105 escuelas, tratando de aprobar aquellas materias en las que tuvieron deficiencias para no perder el año escolar. Las materias siguen siendo las mismas que hace 20 años. Inglés, matemáticas, ciencias naturales, física, español. Llama también la atención que hemos abierto muchos grupos de educación física, religión, artística, contabilidad y algunas que otras del sector de lo que es la profesionalidad técnica. Entonces, instamos más bien a los padres a dar esa supervisión de manera tal que nosotros podamos prevenir que se dé este tipo de recuperación académica. Yo creo que la recuperación académica se debe incorporar en el transcurso del año electivo, de manera tal que esos contenidos se puedan recuperar. Cuatro semanas no son suficientes para que un individuo, un estudiante, pueda obviamente lograr esa formación básica de las materias que aquí estamos mencionando. A pesar de que el proceso de inscripción debía concluir el pasado viernes, la mayoría de las escuelas han tenido que extenderlo toda esta semana porque todavía hay escuelas entregando boletines. Los padres que se están acercando son porque los boletines estaban siendo entregados día viernes al día de hoy. Tengo entendido que hay unos cuantos colegios que para el día 12 están entregando esos boletines como fecha tope. Cada estudiante puede recuperar hasta tres materias, las cuales tienen un costo de siete dólares cada una. Y otros que sí estudian y otros que no, porque son flojos, ¿no? Y en el otro son los profesores que a veces enseñan y hay otros profesores que no enseñan bien porque a veces son como medio groseros, son groseros. Yo soy una madre bien pendiente a mi hijo y en este caso tienen mucha falla los profesores. El último día de clases para estos estudiantes será el 3 de febrero, pero deberán esperar hasta el 10 de este mismo mes para recibir sus calificaciones y confirmar si pasaron o no sus materias. Yanis Vergara, TVN Noticias. En Chitre, el colegio José Daniel Creso es uno de los centros educativos habilitados para el proceso de recuperación académica. Cifras del Ministerio de Educación indican que más de 1.076 estudiantes se matricularon para ese proceso de rehabilitación. En la escuela, los padres de familia expresaron su malestar por la poca información. Otro centro habilitado es el colegio Rafael Quintero de OCU. Lo que tienen que hacer es, cada quien es su colegio y cada profesor vuelve y le da la asignatura a su estudiante y nos evitamos este desorden que hay aquí. Demasiado. Aquí esto debería tener una información al padre, porque nosotros no sabemos ni a dónde, qué aula le toca, ni nada. Venimos así, estamos preguntando por ver cuál es el aula que nos toca. En Noticias del Mundo, el gobierno de Perú decreta toque de queda en Puno para frenar protestas que han dejado cerca de 18 muertos. Vanessa Sánchez de la Alianza Informativa Latinoamericana nos informa. La situación en el Perú se complica. En las últimas horas, un policía peruano falleció calcinado y su cuerpo fue encontrado al costado de su patrullero en la ciudad de Juliaco, ubicada en la región Puno, al sur del país. Con su fallecimiento se eleva a 18 la cifra de muertos que va dejando las violentas protestas en el Perú. Lo que piden los manifestantes es el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como una asamblea constituyente. Hasta esta hora del día, la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, no ha emitido ningún pronunciamiento tras la muerte de estas 18 personas. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, durante la noche de ayer, anunció algunas medidas que se iban a tomar para restablecer el orden interno y retomar el diálogo. Se ha enviado una comisión de alto nivel hacia la región Puno para que puedan conversar con los manifestantes y tratar de llegar a acuerdos y evitar así mayores actos de violencia. Se han registrado saqueos, intentos también de tomas de aeropuertos, sobre todo en la ciudad de Juliaca. Y la policía y las Fuerzas Armadas todavía continúan en esa zona tratando de controlar todos los incidentes y actos que se cometen en esa zona del país. Son ciudades y distritos que están todavía afectados por estas violentas movilizaciones. Mientras tanto, la ministra de Transportes y Comunicaciones también reportó que hay alrededor de 40 vías bloqueadas en todo el país, impidiendo el tránsito de miles de pasajeros que han quedado varados. Esta es la información que tenemos hasta el momento, informó desde Lima, Perú, Vanessa Sánchez para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias. 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 Luego que se conoció que un agente de la Policía Nacional estaría involucrado en el caso de secuestro en Condado del Rey, las autoridades comenzaron una investigación interna que ya ha derivado al Ministerio Público. Isaias Cedeño con la información. Luego de las detenciones, en este caso de presunto secuestro, se pudo conocer que al menos uno de los cuatro implicados formaba parte de la Policía Nacional. Automáticamente se establecen todos los puntos de control y operatividad del área, dando con la captura de cuatro sospechosos la ubicación de un arma de fuego y un vehículo utilizado para este hecho. De acuerdo con datos oficiales, hasta octubre de 2022, la Policía Nacional destituyó a 120 unidades por su implicación en diversos delitos y ha trasladado los expedientes hacia la justicia ordinaria. Estas dos investigaciones no implican que una va a eliminar a la otra, más bien son coadyuvantes y los resultados que pueden dar en una o en la otra igualmente se pueden al final de la investigación. Cada investigación, de acuerdo con Jaime Abad, implica un análisis del delito antes de hacer la separación del investigado. Cuando es de una gravedad tal y las pruebas van más allá de simple indicio o de presunciones, hay pruebas tangibles. Por lo general, la autoridad administrativa, en este caso el director de la policía o el comisionado que tiene bajo su comando a la unidad, procede a solicitar la separación del cargo. Por el momento, en la investigación del presunto secuestro, los implicados ya han sido llevados ante un juez de garantías. Isaías Cedeño, TVN Noticias. Tras el hallazgo de una segunda ave positiva por gripe aviar, le explicamos en qué consiste esta enfermedad y cómo usted puede identificarla. El segundo caso positivo de gripe aviar se detectó en el puerto de Bacamonte en una ave conocida como paticuervo. Lo que sí queremos es que la población siga ayudando, siga notificando y no movilizar ni tocar las aves. Esto no quiere decir que es porque ellos van a enfermar, porque puede enfermar el humano, pero no son síntomas graves. De hecho, en otros países que hemos visto que hay muchos estados afectados con la gripe aviar, casos en humanos prácticamente no hay. Y es lo que no queremos que la población manipule estas aves y sobre todo porque se convierten en diseminadores del virus. Y es lo que no queremos. Han dado positivo un pelícano y un paticuervo, que son aves que habitan en Panamá pero que tienen contacto con aves migratorias. El ave enferma no vuela, tiene diarrea y su plumaje se eriza, entre otros síntomas. Ellos están soñolentos, tienen actividades no normales, decaimiento, no comen, tienen problemas de cabeza hinchada, problemas de moquillo, etc. Apenas haya una leve sospecha, es mejor hacer la prueba. Para las aves, la gripe aviar es mortal. De detectarse una infectada, hay que sacrificarlas a todas, poniendo en peligro la producción nacional. También piden atención a las aves domésticas en las casas. En estos momentos, el consumo de aves y de sus productos y de productos pueden estar totalmente seguros del poder consumirlos. Lo que sí tenemos que evitar es tratar de no estar en contacto con ave enferma y llamar al personal a las líneas de emergencia que las mencionamos. Piden hacer los reportes a la línea 6550-8486 o al correo notificaciones arroba mida punto gov punto pa. Jenny Caballero, TVN Noticias. Cae la noche en Panamá, seguimos en directo desde Franceville, en Colón, donde hay un incendio desatado desde esa mañana. Con esas imágenes comenzamos nuestra segunda hora de información. Aquí todo lo que usted necesita saber. La falta de agua potable se ha convertido en un dolor de cabeza a diario para miles de residentes en distintas comunidades de Arraicán. Las bajas tasas de vacunación siguen siendo el talón de Aquiles para erradicar enfermedades que Panamá ya tenía controladas. Y le decimos cuál es la condición de la bebé encontrada abandonada en Tucumán. En breve los detalles. Panamá posee una de las inflaciones más bajas del continente americano, pero también una de las ciudades más caras para vivir. ¿Por qué ocurre esto? En breve le explicamos. Amigos, el censo nacional lleva tres días. Los empadronadores trabajan esa visita en los hogares panameños. Y Merey Serracín, adelante, amplíanos. Blanca, en total son dos meses lo que se tiene para completar este censo de población. Sin embargo, hemos buscado información de los resultados durante estos primeros tres días, en donde nos han señalado que se ha logrado visitar por lo menos el 10% de los hogares en total que se tienen que visitar durante estos dos meses. Igualmente, los funcionarios o los empadronadores recuerdan que ellos tienen una carga de trabajo programada para completar durante este tiempo. Y es muy probable que ustedes los vean en su área, en su vecindario y que no lleguen a su casa. Es muy probable que su casa no esté dentro de las direcciones que ellos tienen que visitar esos días. En el caso de que usted no esté presencialmente en su residencia, igualmente se va a dejar información para que usted se comunique y pueda agendar la día y la hora en que los empadronadores lleguen a su residencia y usted poder ofrecer esa información. Precisamente tenemos tres dashboards o tableros en los que hemos trabajado desde el día uno. Y este tablero, por lo menos hasta el día de hoy, han pasado prácticamente tres días. De empadronamiento llevamos un 10% de viviendas visitadas de la carga total de 1.5 millones de viviendas que tenemos a nivel nacional. Claro que estos son datos todavía muy preliminares. Son apenas tres días que llevamos en este proceso. Entonces, que la población también hemos recibido comunicaciones que, por ejemplo, ven a un empadronador haciendo el trabajo en una vivienda en frente y dice, pero no vinieron a mi vivienda. Eso también es parte del proceso natural de un censo de derecho en el que el empadronador tiene cierta cantidad de segmentos y viviendas que va empadronando por día, por semana, hasta completar su carga de los dos meses. Uno de los datos curiosos también que se ha dado durante estos primeros tres días es la verificación o las visitas que han tenido al sitio web para verificar la identidad de los empadronadores que llegan a cada una de sus residencias. Usted lo puede hacer a través del número de cédula que sale en el carnet que portan de identificación cada uno de estos empadronadores. Es el reporte de Mereis Racine, TVN Noticias. Gracias por tu reporte, Mereis. Ser sana y salva es la bebé que fue encontrada abandonada en la Morelos de Tucumán. A ella le practican una serie de exámenes. Tenemos la nota. Siguen las investigaciones tras el hallazgo de una bebé dentro de una bolsa reutilizable. Cerca de un puente peatonal en Tucumán. Luego de su hallazgo, la bebé fue llevada a la sala de neonatología del hospital Irma de Lourdes Sanetatos, donde fue atendida por los pediatras, que confirmaron que se encuentra sana. Pensamos que nació ayer mismo en horas de la mañana. La atendimos luego de que el personal de policía la trajera a esta institución y la revisamos. La verdad creemos que es una bebé a término, o sea, que llegó a sus nueve meses sin malformaciones visibles. Actualmente la tenemos hospitalizada en la sala de neonatología y está estable. Lo único es que sí estamos tomándole los laboratorios y vigilándola. Hasta entonces, descartar cualquier tipo de complicaciones y así entonces el CENIAF la vendría entonces a buscar para seguir su procedimiento. El comisionado de la Policía Nacional, Elmer Caballero, dijo que se adelantan las investigaciones para dar con la persona que la abandonó. Para determinar, y se están viendo las cámaras que se tienen, tanto en la vía como también los locales comerciales, para dar con la persona responsable. Y también hacemos un llamado a la ciudadanía, si tiene el conocimiento de quién puede ser el responsable de este abandono de esta niña, lo haga saber a través de las líneas telefónicas, al 104 o el 511 90 81 524 2528, es donde va a ser atendida por esa información. La directora de la CENIAF se refirió al caso y explicó ¿A qué podría enfrentarse la madre de esta bebé? Es importante recordar que esto es un delito que contempla el Código Penal en su artículo 148 que habla del abandono de niños o personas que no pueden velar por su salud o integridad y aumenta incluso la pena en el caso de que la salud o integridad del niño o niña haya sido afectado producto del abandono. Según los médicos, la bebé ya había cumplido sus meses de gestación cuando fue abandonada. Ya expresaron además que este tipo de casos no son muy comunes en Panamá. Ahora se trata de ubicar a la madre de esta bebé y de no ser así, pasa a una casa de acogida de la CENIAF. Helen Concepción, TVN Noticias. Elidad reanuda su programa de cortes por morosidad luego de culminar un plan de descuentos el año pasado. Jenny Caballero nos da más detalles. Este martes 10 de enero, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, IDAM, reinició su programa de corte de servicio por morosidad luego de estar suspendido por dos años debido a la situación que generó la pandemia. En estos momentos, el IDAM explica que está haciendo énfasis en aquellos clientes que reciben su servicio 24 horas y que ellos tienen que hacer frente a su compromiso de pagar su servicio de agua. Ahora lo que queda es el plan de suscripción de arreglos de pago o abonos para lo cual también se han hecho algunas flexibilizaciones. Lo que el IDAM persigue no es cortar. El corte es una actividad que busca un cambio de conducta pero ojalá todo el mundo se acerque a normalizar su situación sin tener que realizar un corte. Igualmente explica el director de comercialización del IDAM que va a haber un programa especial en aquellas regiones o aquellas residencias sobre todo donde se recibe un servicio del agua de forma irregular así que el sistema de corte allí por el momento no se va a estar realizando. Hay clientes que no importa que usted les dé 24 horas de servicio igual no pagan y entonces para cada uno de ellos tenemos que tener esa forma de actuar. Pero mi pregunta es en estas áreas donde no se recibe el agua regularmente ¿Va a haber esta política de corte o va a haber otra estrategia? No, en esta etapa no. El IDAM el año pasado estableciera un plan para que los clientes se acercaran y pagaran. Con este programa el IDAM logró recaudar unos 7 millones de dólares que fueron pagados por cerca de 41 mil clientes. Ahora la deuda del IDAM quedó en 102.5 millones de dólares. Jenny Caballero, TVN Noticias. Gracias Jenny. Amigos, el IDAM reporta que su cartera morosa al 31 de diciembre del 2022 quedó así. Ya pronto lo van a observar. El sector público a deuda al IDAM 15,5 millones. Esto es 3.872 entidades. En tanto, el sector comercial e industrial a deuda es de 15,7 millones. Mientras que el sector residencial reporta el monto más elevado. Con una cartera morosa de 71.3 millones que representan 332.118 clientes. Haciendo un gran total, como escuchamos en el reportaje, de 102.5 millones de deuda por el servicio de agua. Llegó el momento de la pregunta del día. Ingrese el código QR y participe. ¿Cree usted que el IDAM debe ser más enérgico con el corte de agua a los morosos? Hoy, 10 de enero, el IDAM dio a conocer que comenzó un operativo de corte masivo a aquellos usuarios que reciben el servicio y no pagan. Todos los años el IDAM realiza ese tipo de operativos, pero la deuda sigue en aumento. ¿Deben ser más enérgicos con aquellos morosos que deben miles de dólares? Ingrese ya al código QR y háganos saber su opinión, porque en TVN Noticias escuchamos a nuestros televidentes. En ese momento, usted tiene allí la opción de votar sí o no por cualquiera de estas opciones ante la pregunta sobre las sanciones a quienes no pagan el agua. Policía. La sección de homicidio y femicidio del área metropolitana adelanta investigaciones luego del hallazgo de un cadáver de una persona en estado de descomposición en Cerro Patacón. Se espera el resultado de la necropsia para establecer la causa de muerte. El cadáver estaba dentro de un cartucho plástico de color negro. Ahora se investiga de quién se trata y cuánto tiempo podría tener de haber sido abandonado en el lugar. Y en Panamá Oeste, un presunto miembro de una estructura criminal dedicada al pandillerismo fue aprendido por la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Judicial en el distrito de La Chorrera. De acuerdo a las investigaciones, Alexander es miembro de una pandilla autodenominada Afganistán Chumikal, desarticulada en abril del año 2022. A través de la operación AFEC, esta persona será remitida a las autoridades judiciales solicitantes a fin de continuar con el proceso que le corresponde. En Chiriquí, en el puesto de control integral de Guabalá, distrito de Tolé, las unidades de seguridad apostadas en este punto de vigilancia en el oriente de la provincia de Chiriquí, retuvieron a un contenedor que transportaba 10 piezas de madera, de los cuales 6 son bloques y 4 tucas, de la especie Corotú. Al ser verificado, no contaban con los permisos correspondientes ni la guía de transporte que exige la ley. El contenedor fue trasladado a la sede regional del Ministerio de Ambiente en la ciudad de David y, en efecto, se comprobó que no tenían los permisos ni la documentación solicitada. Panamá envió un segundo embarque de 55.7 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos para ser destruida en un incinerador y evitar la quema de droga a cielo abierto. Según el ministro, uno de los temas principales es el proyecto de incineradores de droga en nuestro país. Hay un equipo interinstitucional que ya está en Estados Unidos, otro que va con la carga para dar fe de la destrucción de esta droga en ese incinerador tal cual como lo hicimos la primera vez. Son seis funcionarios que van a dar fe de esta destrucción. Así evitamos, como lo ha dicho el gobierno nacional, más quema de droga a cielo abierto por el daño ambiental. Una de las cosas principales para el Ministerio de Seguridad en este 2023 es el proyecto de incinerador de droga. Para que Panamá tenga su propio incinerador de droga, este apoyo de este proyecto está con la Embajada de los Estados Unidos. Tras recibir la alerta, unidades de la policía detuvieron a una persona que tenía en su poder artículos hurtados de un taller de chapicería en Parque Lefebre. El subcomisionado Jaime Toledo indicó que el hecho se dio en la madrugada del martes cuando la persona fue sorprendida infraganti en el local. Él había abierto un boquete en la cerca, por allí entró. Esa persona junto a las pruebas fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes. Las cámaras de videovigilancia en La Chorrera captaron el momento en que cinco personas agredieron y robaron a cuatro ciudadanos en Avenida de las Américas. Los sujetos huyeron en un vehículo estacionado cerca del lugar. Inmediatamente se envió unidades de la Policía Nacional. Ellos informaron que una de las víctimas estaba herida con arma blanca en la espalda y fue llevada a un centro médico. También las autoridades detuvieron a dos de las personas a bordo del auto que fue retenido poco después. En su gira por India, la canciller panameña Yanaina Tehuaney sostuvo una reunión con su homólogo para analizar dinámicas globales y regionales, explorar oportunidades de alianza en los sectores farmacéuticos y energéticos, y presentar los avances de Panamá en transparencia fiscal y bancaria. Se indicó que los ministros firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la formación de los diplomáticos de ambos países y conversaron sobre los proyectos de cooperación conjuntos y las oportunidades comunes de crecimiento económico. Gracias. 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 En los próximos días, esfera desabastecimiento de tomate. Demetrio Abregón nos cuenta por qué. Demetrio. Así es, compañeros, productores y comercializadores de tomate dijeron que una baja en la producción de este rubro debido a los altos costos que tenían los insumos ha provocado que estos estén alcanzando precios de hasta un dólar con 25 centavos la libra en los mercados de la provincia de Chiriquí tendencia a incrementarse para las próximas semanas según dijeron los propios agricultores. Las zonas de producción han mermado por el tema de los altos costos de los productos. Recordemos que la balanza comercial la regulan los pequeños productores que siembran pocas cantidades y son bastantes. Esos mismos pequeños productores son los que no tienen acceso a crédito que ellos trabajan el día a día. Precios se mantienen porque si se suben se pone peor la venta, ¿me entiendes? Entonces por ahorita el momento ahí llevamos medio suave el asunto ahí. Lo que sí hay, hay tomate pero poco. Sí, hay poca cantidad, no le digo que antes bajaban ni que 5 mil libras y en este mercado ya no, nada más vienen mil por ahí el que más tiene. Resaltaron que esperan que este tipo de condición se mantenga al menos por los próximos dos meses que es cuando podría ir saliendo la producción nacional en las áreas de Renacimiento y Tierras Altas de Chiriquí. Demetrio Ábrego, TVN Noticias. ¡Hablemos del mundo! El Ministerio de Justicia recibió este lunes alrededor de 30 mil denuncias relacionadas con presuntos partícipes y financiadores de los ataques a la sede de los tres poderes en Brasilia. Las autoridades brasileñas abrieron un canal de comunicación especial para recibir estos informes y dicen que cualquier información es bienvenida. Según la información disponible, más de 5 mil personas participaron en el mayor ataque a la democracia brasileña de las últimas décadas. El interventor federal designado por el presidente Lula para asumir la seguridad pública del Distrito Federal dijo el domingo pasado hubo una operación de sabotaje estructurada. Según él, el responsable de las fachas para enfrentarlo es Anderson Torres, quien asumió como secretario de Seguridad días después del fin del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, en el cual se desempeñó como ministro. Mientras las autoridades investigan a los responsables de la toma a la sede de los tres poderes del Estado en Brasilia, policías de otras ciudades continúan desmantelando campamentos que albergan a bolsonaristas radicales en cuarteles generales del ejército desde hace meses. Desde Brasil, Joao Vieira, Alianza Informativa Latinoamericana. Nos vamos a China. En la ciudad de Harbin, se comienza a recuperar con ese levantamiento de las medidas del COVID-19. Y nuestros compañeros de CGTN de la Alianza Informativa Latinoamericana nos informan. Ahora estoy en Harbin, en el noreste de China. A medida que se alivian las medidas contra la COVID-19, la ciudad también recupera su vitalidad del pasado, lo que restaurece rápidamente la economía local. China ha cambiado el término chino para la COVID-19 de neumonía del nuevo coronavirus por la infección del nuevo coronavirus, de acuerdo con un comunicado emitido el día 27 de diciembre por la Comisión Nacional de Salud. A partir del 8 de enero, China declara la gestión de la enfermedad de clase A a clase B de acuerdo con la Ley del País sobre Prevención y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas y lo retira de la gestión de enfermedades infecciosas que requieren cuarentena de conformidad con la Ley de Cuarentena y Salud Fronterizas. También a partir de ese día, las aerolíneas nacionales extranjeras operan pueros de pasajeros proclamados conforme a los acuerdos bilaterales de transporte y ya no se aplican límites al número de pueros. Se trata de un gran cambio de sus políticas de respuesta epidémica. Estos días se están celebrando el 39º Festival Internacional de Giro y Nieve de Harbin en China, lo que atrae a turistas nacionales extranjeros. En la actualidad, el aeropuerto de Harbin operan más de 300 pueros diarios con un flujo de pasajeros de alrededor de 38.000 personas todos los días y ha recuperado más del 70% del volumen que manejaba antes de la pandemia. Desde Harbin, Wang Shaochen, CGN en español para la Alianza Informativa Latinoamericana. Cambiemos de tema el libro de memorias del Príncipe Enrique, cuyos pasajes más explosivos contra la familia real británica ya han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación, salió a la venta a nivel mundial este martes en Reino Unido. Algunas librerías como la W.S. Smith de la estación de trenes Victoria abrieron especialmente para la ocasión y los primeros ejemplares del libro se vendieron poco después de la medianoche. Titulado Spare, o en la sombra en español, la autobiografía del hijo menor de Carlos III y la fallecida princesa Diana ya fue traducido a 15 idiomas. Viajemos a Perú. La Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento de 18 personas durante las recientes protestas en Juliacá. Las muertes se produjeron en medio de un nuevo intento de toma del aeropuerto de la ciudad. Según el reporte de la Red de Salud San Román, además 38 personas resultaron heridas. Los más graves llegaban cargados por pobladores al hospital en motos y carretillas. Se informó que entre los fallecidos se encuentra un menor de 17 años. Los médicos no descartan que la cifra de fallecidos podría elevarse. Y así está el mundo. Más de 10 horas de iniciado un incendio en zona libre de Colón. Esto ha consumido unas 6 bodegas. Ahora siguen las llamas dentro de las estructuras. Bomberos de varias estaciones y voluntarios siguen en el trabajo de extinción. Las imágenes nos llegan en directo desde Franceville. A esta hora incluso se usa una retroexcavadora para abrir hoyos en la pared y ventilar las bodegas incendiadas. Los mantendremos actualizados. En tanto, la Defensoría del Pueblo, tras varios meses de investigación, declaró a través de una resolución que en la Escuela República de Chile se han registrado diversos actos de vulnerabilidad a los estudiantes. La situación surgió a raíz de una denuncia de un padre de familia en septiembre del año pasado, que alertó sobre el bullying que le hacían a su hijo y otros estudiantes, un grupo de compañeros. Lo más grave del caso es que los niños que fueron víctimas del abuso se les mandó a recibir clases virtuales desde casa. Ahora las recomendaciones fueron enviadas al Ministerio de Educación para que aplique las sanciones. Pueden notificar a los jugadores niñas y adolescencia cuando vean alguna situación irregular. No quiere decir que ya estás poniendo una denuncia formal, pero si tú ves una irregularidad en un niño o en una situación, las maestras se dan cuenta definitivamente en un aula de clases. Si eso sucede, tienes que notificarlo y tienes que tomar acción para evitar lo que sucedió en la escuela. Nosotros constatamos la vulneración de derechos humanos en contra de los niños, niñas y adolescentes que pasaron por esta situación y también por la mala decisión de omisión, por omisión que la escuela no tomó la prevención en el momento indicado para los niños que se supone que hicieron la acción del bullying. En Chiriquí, residentes de calle Cuarta Final en David solicitan a los dueños de los locales que se quemaron hace un mes que realicen la limpieza y eviten el colapso de la estructura. Ellos señalan que parte de las estructuras han caído en carros estacionados, aunque no se han reportado heridos. En Veraguas, los conductores que utilizan la vía Altos de San Francisco en Santiago ya no saben a quién acudir para que atiendan el grave deterioro de las calles internas. Solicitan a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas una solución porque la calle está intransitable provocando daños en sus autos. Vecinos de Nuevo Chorrillo en Arreján denuncian el daño de una tubería frente al Centro de Salud. Explican que la situación lleva días y miles de galones de agua se botan a diario. Piden a Lidán que haga las correcciones cuanto antes. Vecinos de la comunidad Aruza Arriba en Dariense unieron para construir un comedor para los niños a falta de respuestas de las autoridades. Sin embargo, 15 años más tarde, estas son las condiciones en que los pequeños reciben sus alimentos. Ni siquiera tienen una estufa. Padres de familia deben cocinar en fogones con leña y las estructuras están en pésimas condiciones. Escuchemos qué tienen que decirnos. Condiciones en que estos niños comen todos los días cuando hay la comida. A veces no hay, pero cuando hay la comida, fíjense las condiciones del comedor. Por acá tenemos la mesa donde están los niños, las donaciones que han recibido. El lugar donde realizan su comida, donde cocinan, por acá. Bueno sería tener una buena estufa para poder los niños, los padres de familia, porque los padres de familia se unen y se turnan para preparar la comida. En Chiriquí, las autoridades del tránsito confirmaron que se mantiene el precio del pasaje en la ruta Boquete. David Demetrio Abribo con los detalles. La autoridad del tránsito y el Departamento de Operaciones del Tránsito informaron que ya tienen este cronograma para lo que va a ser la viabilidad durante este evento ferial, la Feria de las Flores y el Café de Boquete. Según dio a conocer Roger Atencio, ya se han hecho estas coordinaciones. resaltó igualmente que el costo del pasaje se debe mantener tal y como lo establece la tarifa a los usuarios. No hay una autorización para incremento del costo de pasaje, inclusive para estos eventos feriales. Estamos y mantenemos las unidades a fin de supervisar que el flujo de turistas se haga de forma segura y que se les cobre la tarifa oficial. En toda ocasión, en la madrugada no se puede aumentar como van a estar. Vamos a mantener las unidades a fin de fiscalizar ese proceso. Estamos viendo que el distrito de Boquete está recibiendo alta demanda ahorita mismo y por ende, obviamente, es por la Feria Internacional de las Flores y el Café. La Feria de las Flores y el Café, que inyecta cerca de 3 millones de balboas a la economía de este sector de Boquete, también permite que un número importante de hoteles tengan en estos momentos una alta capacidad de ocupación. El evento ferial inicia este jueves y finaliza el próximo 22 de enero. Demetrio Ábrego, TVN Noticias. Y continuamos en Los Santos. Los organizadores del desfile de las Mil Polleras esperan la visita de más de 250 mil personas a las tablas, Eduardo Javier Vega. Adelante. En la ciudad de Las Tablas, capital de la provincia de Los Santos, todo está listo para el desfile de las Mil Polleras a realizarse este sábado 14 de enero. Se ha designado a Rocker Tejada, ministro de Gobierno, como el abanderado de este evento. También hay una serie de reglamentaciones para el desfile de las Mil Polleras. Se estima que más de 100 delegaciones estarán participando en el mencionado desfile nacional. Solamente se permitió cargos alegóricos para la empresa privada y de parte del gobierno no habrá participación de cargos alegóricos. Esto en el 2023. Para el 2024, en efecto, se prohibirá por completo la participación de cargos alegóricos. Ese plan también tiene dispuesto la seguridad y tranquilidad durante el desfile y posteriormente también al retorno. Ya no hay ocupación hotelera y de eso se trata esta reactivación económica. Ya la gente está buscando casa para alquilar. Ya es muy difícil porque realmente la ocupación hotelera está allá acopada. A partir de la una de la tarde, las diferentes delegaciones iniciarán el recorrido por las diferentes calles y avenidas en Ciudad de las Tablas hasta terminar en Plaza Praga. El tradicional desfile de las Mil Polleras retorna en forma presencial a Ciudad de las Tablas y se mueve en esta forma la economía de la región. Desde Los Santos, Eduardo Javier Vega, TPN Noticias. En Antón aumenta la actividad comercial en los alrededores de la parroquia San Juan Bautista debido a las festividades religiosas en honor al Cristo de Esquipulas. Nathalie Reyes con los detalles. Así es, ya están llegando boneros de distintos puntos del país a las calles principales del distrito de Antón a vender esos artículos religiosos ya que ya se está celebrando las novenas en honor al Cristo de Esquipulas. Se espera una gran asistencia de feligreses de distintos puntos de las provincias a concentrarse específicamente en estas festividades religiosas. Y estos boneros tienen la esperanza de vender estos artículos ya que es el sustento diario de sus familias. Han transcurrido largos 34 años de estar en esto. No me quejo, tengo los hijos tan hermosos, graduados y la última la gradué hace 5 años de psicóloga. Estamos esperando todos los perigreses para que vengan a ver todos los artículos que hemos traído en este año. Bueno, los artículos baratos y bonitos. Y es que según conversamos con estos vendedores informales, los artículos religiosos que más están vendiendo son los milagros. Las personas compran estos artículos para colocarle al Cristo de Esquipulas para pedirle esas mandas por la familia, por la salud, por la paz en la familia y a nivel también del país. Y esperan pues que poco a poco las personas puedan acercarse a estas instalaciones, estos boneros, a comprarles los distintos artículos religiosos. Desde Cocle, Natalia Reyes, TVN Noticias. Gracias. 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 Esas son imágenes en directo desde el incendio. Este es el boquete que veíamos hace un rato. Estaba haciendo una retroexcavadora allí en las bodegas de Franceville, en la zona libre de Colón. El incendio comenzó cerca de las 7 de la mañana, poco antes de las 7 de la mañana. Y desde ese momento, las unidades de los bomberos están tratando de sofocar este incendio. Además del agua, estaban utilizando una espuma para asfixiar el fuego. Debo comentar que parte de la situación que enfrentan los bomberos es que no hay suficiente agua y presión de agua para las actividades del combate de incendios. Tienen que usar camiones cisterna. Hay una noria muy cerca con la que reabastecen los cisternas y los llevan entonces hasta el lugar del incendio. Igual del lado del mar, utilizar agua de mar para poder también combatir el fuego y apoyarse por un tema de disposición de agua para una situación como esta que ya ha sido denunciada y que, debo decir, incluso hay un comunicado por parte de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón que dimos a conocer en este noticiario cuando comenzaba la emisión. Bien amigos, los funcionarios con aspiraciones políticas para las elecciones de mayo del 2024 deberán presentar su renuncia a más tardar el 15 de enero del 2023, o sea, el próximo domingo. María de Gracia con los detalles. El periodo de postulaciones para las primarias del PRD es del 27 de febrero al 8 de marzo. En noviembre pasado, el presidente Laurentino Cortizo anunció que aquel funcionario que quiera participar en las elecciones de mayo de 2024 debe renunciar antes del 15 de enero. ¿Qué sucedería en caso del actual vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, si aspira a participar en las primarias del PRD? Él es un funcionario y lo está igual que los representantes que te están haciendo visitas y te están haciendo esto y aquello en los gobiernos locales. Eso es porque pueden reelegirse y ahí, claro, si tú eres funcionario electo, el vicepresidente que quiere ser o no quiere ser, pero él es un funcionario electo y hay que respetarle su rango por elección. Así como uno debe respetar al alcalde, como debe respetar representantes que seguirán en los circuitos. A pesar de que esto represente una ventaja para ellos, electoral. Como ventaja electoral representan los suicidios económicos. Pero recuerda que él tiene que, por ley, tendría que separarse en la fecha que está establecido y hasta el 27 de febrero él todavía podría estar en el cargo, en el cargo de ministro de la Presidencia. El cargo de vicepresidente no se lo va a quitar nadie. En el artículo 33 del Código Electoral se establece que no pueden ser elegibles para cargo de elección popular los servidores públicos que hayan ejercido en cualquier tiempo. Desde seis meses antes de la elección en la lista están ministros, viceministros, secretarios, directores, gobernadores, funcionarios del órgano judicial. En un sistema en que no se han implementado mecanismos para controlar el clientelismo, yo me temo mucho que pueda significar una especie de rebatiña, una especie de, en primer lugar, que los partidos políticos, sobre todo aquellos que están en el poder, puedan reclamar que el Estado, por otras vías, les dé muchos aportes. Y será el próximo 11 de junio de este año cuando se realicen las primarias del PRD para todos los cargos de elección popular. María de Gracia, TVN Noticias. En Chiriquí, residentes solicitan a las autoridades policiales aumentar las rondas sobre el aumento de casos de riña en las calles de David. Vamos con Demetrio Ábrego. Así es, compañeros, las quejas por estas constantes riñas que se vienen registrando en los alrededores del antiguo mercado público del distrito de David por personas que salen de estos bares y cantinas. Ha promovido que la alcaldía de David haya anunciado que se va a reunir con los dueños de estos establecimientos a fin de buscar algunas alternativas para evitar estas condiciones que están creando malestar entre la población. ¿Podrían ser algunos horarios especiales o cierres más temprano de estos establecimientos? Lo que sí se necesita es más seguridad en la comunidad, en el distrito de David, amén. Muchos indigentes por ahí, por las calles. ¿En el estado de veredad? ¿Y la mayoría de ellos ebrios? Sí, ebrios, muchas cantinas abiertas a tarde de la noche. Entonces, por eso que se forma lo que es la delincuencia. En el estado de poder hacer algunos ajustes, sabemos que la pandemia vino a golpear a todos, pero, por supuesto, estamos conversando con ellos para que regulen también, porque eso depende también de los dueños de los locales, que comiencen a regular y hacer todo lo posible para que este tipo de riñas sean las menos posibles en esta área de David. Los residentes se han quejado porque estas riñas están provocando daños, no solamente al comercio, sino también podría conllevar a una situación de mayor peligrosidad para ellos y estos ciudadanos. Demetrio Ábrego, TVN Noticias. También en Chiriquí, rescatistas de la Fuerza de Tarea Conjunta recuperaron el cuerpo de un menor de 13 años que fue arrastrado por una cabeza de agua en el río Caldera, en Boquete. Ahora hay labores de levantamiento del cadáver, la inspección ocular y la recolección de indicios por parte del Ministerio Público, así como del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Según los rescatistas, el menor estaba acompañado de otros jóvenes cuando fueron sorprendidos por la cabeza de agua. Las bajas tasas de vacunación siguen siendo el talón de Aquiles para erradicar enfermedades que ya Panamá tenía controladas. Caerá Saldaña nos explica. El infectólogo Xavier Saint-Jorens advierte que la disminución en la cobertura de vacunas está provocando que enfermedades que ya no se veían con frecuencia ahora estén afectando a los niños. Por hemófilos, nosotros, por ejemplo, antes de la pandemia teníamos como cinco años que casi no habíamos ningún caso, porque las coberturas de vacunación habían sido bastante razonables, bastante buenas en el país. Y que ahora, después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, estamos viendo el regreso de muchas de estas meningitis. La coordinadora del Programa Nacional de Inmunización explicó que poco a poco la población vuelve a tomar conciencia de la importancia de la mayoría de las vacunas, no así en el caso de la vacuna contra el virus de papiloma humano, en la que no llegamos ni al 50% de cobertura en el país. A mayor conocimiento de los padres, mayor interés, porque saben que la vacuna del papiloma en el sector privado vale 250 y 300 albóas. Entonces los padres dicen, manden, llamen de los colegios privados, nos llaman para que vayamos a los colegios a aplicarles la vacuna. Pero una escuela pública no quiere que le aplicamos la vacuna. Entonces es ilógico que ellos tengan un recurso que va a proteger a sus hijos en el futuro de no solamente la niña, un cáncer cervicuterino, sino un cáncer de pene, un cáncer de ano, un cáncer laringio. Y lo más, el más plus, el mayor plus que tiene esta vacuna son las verrugas genitales. En la actualidad, San Miguelito, Colón, Cunayala, en Noébule, son áreas de muchas verrugas genitales en población adolescente. Otras enfermedades que el infectólogo Jorens reporta que están afectando a la población infantil son la tuberculosis y malaria. Se solicitó una entrevista al Hospital del Niño y al Ministerio de Salud sobre esta situación que a juicio del pediatra es inusual, pero no hablaron del tema. Caira Saldaña, TVN Noticias. Residentes de Panamá Oeste siguen sin agua. Hoy traemos parte de lo que viven para abastecerse todos los días. Giniba Caballero con el informe. La falta de agua es una realidad diaria. En el distrito de Arraiján habitan más de 200.000 personas y este es el escenario que vive la señora Margarita. Camina alrededor de 15 minutos las calles de mi linda vista el romance con dos galones a ver si consigue agua en un antiguo pozo. Tenemos años y medio que no nos llega el agua las 24 horas. Antes nos la mandaban por los lunes, miércoles y viernes y de repente desapareció el agua. Hemos tenido que pelear para que me manden el cisterno porque me quedo sin agua, pero cuando no la tengo tengo que venir acá al pozo con dos galoncitos porque no puedo cargar porque yo tengo problemas de la caída de la vejiga. Quisiera que la universidad le haga de nuevo la prueba para ver si ese agua se puede consumir. Residentes han tenido que invertir en tanques de reserva, además de que la parte adelante de sus casas permanece llena de galones y tanques esperando el agua lluvia y el camión cisterna. En calle Virgen del Carmen hay adultos mayores que no pueden cargar agua a largas distancias y algunos dependen al 100% de los cisternas para abastecerse. Sumado a esto, en ocasiones el mal estado de la calle impide la llegada de los camiones cisterna. No llega aquí abajo porque mire cómo, nunca llega por acá abajo el carro, nunca, jamás ha venido. Llega en la parte por allá arriba a ver si llega y acá nunca llega. Yo estoy sin agua, de verdad que yo no tengo agua ahí en la casa. La planta se tiene estimado que debe entrar en funcionamiento para el próximo año, para el 2024. Esta planta viene directo a través de tuberías de 66 pulgadas hacia el área de Lomacobá y hacia el área del Extra para beneficiar directamente a Rayján y Burunga. Pero, debido a la producción que va a tener, el sistema se va a correr y va a beneficiar no solamente el distrito de Rayján, sino también va a ser beneficiado el distrito de La Chorrera. A Rayján actualmente cuenta con el servicio de 12 camiones cisternas para distribuir agua a más de 15 comunidades. Ginny Bacaballero, TVN Noticias. La temporada seca podría impactar la operación de nuestra principal vía interoceánica. ¿Cuáles son las proyecciones de los expertos? En la siguiente nota lo ampliamos. Uno de los tres retos que enfrenta el Canal de Panamá es el acceso al agua para garantizar la operación de la ruta interoceánica. Aunque muchos tienen la impresión de que en nuestro país llueve mucho, lo que debe garantizarnos el agua cuando no es así. De todas las rutas marítimas internacionales globales, la única que depende de agua dulce es el Canal de Panamá. Todo el mundo considera que en Panamá llueve y llueve mucho y que parece un absurdo o un contrasentido que el Canal se queje de no tener agua cuando está lloviendo tanto. Sin embargo, para hacer un paralelismo, el volumen de agua que utiliza el Canal de Panamá es dos veces y media el volumen de agua que utiliza una ciudad del tamaño como Nueva York. Y es que el Canal tiene la limitante que para el referéndum que permitió su ampliación prohibió hacer embalses adicionales como parte de la búsqueda de soluciones. Esta semana recibirán un informe con propuestas por parte de un cuerpo de ingenieros de Estados Unidos. La necesidad de encontrar nuevas fuentes de agua es un tema primordial para la operación de largo plazo del Canal. Esperamos que la próxima semana recibamos el primer informe de los consultores del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos haciendo propuestas específicas para tratar de dar una solución de 50 años al suministro de agua dulce. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, aunque nos encontramos en la temporada seca, hay una variante que sigue presente y es el fenómeno de la niña, lo que ha trastocado el tiempo con manifestaciones de lluvia. Definitivamente ya en algunas estaciones en Panamá ya nosotros hemos iniciado la temporada seca y sí, vamos a tener días con mucho calor, días con bastante radiación, con temperaturas altas que son característicos de la temporada seca, pero estos días van a estar interactuando con uno o dos días donde vamos a tener eventos como los que ocurrieron en estos días. Este primer trimestre del año seguirá comportándose como lo hemos visto en las últimas semanas, con sol y algunas horas con lluvia, por lo que esto permite que los reservorios de los lagos no manifiesten déficit por el momento. Yanis Vergara, TVN Noticias. El presidente de la República dijo durante su informe a la Nación que Panamá tiene una de las inflaciones más bajas del mundo. Aquí en TVN Noticias hemos querido verificar el dato para comprobar qué tan cara se ha vuelto la vida en Panamá. Seguro recuerdas esta parte del discurso del presidente de la República en la Asamblea Nacional a inicios de este enero. Por otro lado, la inflación de enero a octubre del 2022 fue de 3.1%, una de las más bajas del mundo. Y sí, tiene razón. Los organismos internacionales muestran que nuestra inflación es una de las más bajas del continente americano. Pero también es verdad que con el mismo dinero de siempre la cesta del supermercado se llena menos. Pero ¿por qué ocurre esto si, según los números, técnicamente no estamos tan mal? Para el economista Felipe Argote, la respuesta estaría en la política económica que implementa el gobierno de Cortizo, que contempla un control de precio y el cierre de algunos mercados. La comida se ha crecido. O sea, la inflación formal ha crecido 1.7. Pero la parte de alimentación ha crecido 7%. O sea, que sí crece en lo que es más doloroso para la población, que es la comida. Eso es lo que está creciendo, además de la medicina. Ahora bien, Ciudad de Panamá está en el top 5 de las ciudades más caras de América Latina, según dos rankings que hemos consultado, el de ECA y el de Expansia. Además, posee el décimo barrio más caro de toda la región, Costa del Este, según Property. El autor del libro Economía sin Atajos, Luis Morán, explica que este fenómeno responde a la llamada inflación importada. Pero a nivel económico, a nivel de Panamá, recordemos que el precio del petróleo golpea o afecta a una economía panameña en donde la inflación o los precios en general dependen de ese precio del barril del petróleo. Aún así, para ambos economistas, las perspectivas para este 2023 es que nos espera un año moderado, en el que el ahorro será esencial para los consumidores y el monitoreo de precios una herramienta fundamental. ¿Tú qué opinas? Para TVN Noticias, Isaías C.B. Gracias, Asaya. Y de acuerdo con el ranking de ECA International, una consultora que analiza los precios oficiales de los productos básicos, Ciudad de Panamá se encuentra en tercera posición y según Exparisán, en quinta posición para toda Latinoamérica. Por su parte, otras de las ciudades que se encuentran en estos rankings son Buenos Aires, como La Máscara, seguida de Montevideo, que está al lado, Santo Domingo, Río de Janeiro y Santiago de Chile. Ha llegado el momento de la pregunta del día. Lo invito a ingresar. Todavía tiene oportunidad al código QR y participar de la pregunta. ¿Cree usted que Lidán debe ser más enérgico con el corte del servicio a los morosos? Este martes 10 de enero, Lidán dio a conocer que inició con un operativo de corte masivo a aquellos usuarios que reciben el servicio y no pagan por el mismo. Todos los años, Lidán realiza este tipo de operativos, pero la deuda de la institución sigue en aumento. Deben ser más enérgicos con aquellos morosos que adeudan miles de dólares. Ingrese ya al código QR y háganos saber su opinión, porque en TVN Noticias escuchamos a nuestros televidentes. Vamos a ver cómo avanza la votación. Un 82% opina que sí, deben ser más enérgicos. Y un 18% opina que no, todo está bien. Continuamos. Reportan los primeros incendios forestales en la provincia de Chiriquí. Los bomberos hacen un llamado a los ciudadanos para evitar las fogatas. Demetrio Abrego con los detalles. Gracias, compañeros. Les puedo informar que según los comandantes del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí y Bugaba, ya se han registrado cerca de cinco fuegos forestales en áreas cercanas a Dolega, Boquete y también Volcán en las tierras altas de Chiriquí. Se trata de fuegos que han sido controlados por estas brigadas especiales que han creado estas instituciones en coordinación con Mi Ambiente y otras entidades no gubernamentales. Tuvimos uno en Dolega y tuvimos uno en el francés, en Boquete. Ya tenemos una conformación de lo que es la brigada forestal conformada por 60 unidades de bomberos voluntarios que están dispuestos en todo lo que son 24-7 a colaborar con los compañeros de la ESBURE para lo que es la extinción de los fuegos forestales y evitar o minimizar el peligro a la residencia de los ciudadanos. Los bomberos han hecho el llamado a estas personas que realizan este tipo de turismo de aventura o que realizan excursiones a estas zonas protegidas a no crear fogatas para evitar estos fuegos. Han solicitado igualmente a las autoridades administrativas, en este caso los jueces de paz, sancionar de forma ejemplar. Demetrio Ábrego, TVN Noticias. Amigos, en Estados Unidos, en las costas de California, un grupo de turistas vivió una experiencia única al ver a una ballena gris de aproximadamente 10 metros dar a luz a su pequeña cría. Este milagro de la vida quedó captado en video y las imágenes parecen sacadas de un documental. En las imágenes que superan las 140.000 reproducciones en YouTube se puede ver a la ballena gris y al vallenato nadar plácidamente ante la atónita mirada de los turistas que estaban viviendo un momento extraordinario. ¡Qué bonito! En Estados Unidos, equipos de emergencia rescataron a seis perros, incluidos cinco cachorros que se encontraban dentro de una casa que se estaba incendiando. Las autoridades indicaron que no se registró ningún herido en este fuego. Las imágenes superan las 100.000 reproducciones. En Desarrollo A esa hora continúan las labores de extinción en varias bodegas de la Zona Libre. Vamos con Luis Alberto Jiménez. Él tiene los detalles. Luis. Perfecto. Si usted no lo vio y tampoco lo escuchó, le informamos que ya el Cuerpo de Bomberos de Panamá, sus unidades cumplen cerca de 12 horas trabajando arduamente para tratar de sofocar este incendio que se produjo a eso de las seis y media, siete de la mañana, aquí en el área de Franceville, en la Zona Libre de Colón. A esta hora todavía es intensa la llama a lo interno de las estructuras. Además, la columna de humo negro todavía es vivaz aquí en esta área. Los bomberos se mantendrán durante toda la noche, es lo que nos han dicho sus directivos, están tratando de sofocar el incendio y manteniendo la vigilancia, también el control para que el incendio no se propague al resto de las bodegas. Hay que decir, seis bodegas son las que han resultado afectadas, de diez que son las que se encuentran en esta área de Franceville, en la Zona Libre de Colón. Vuelvo con ustedes, Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias. Gracias, Luis, por informarnos durante el día. Y ministros citados en la Asamblea Nacional por Contrato de Minera a Panamá no acuden al llamado de los diputados. Merey Serracín, adelante con la información. Si usted no lo vio, hoy se tenía programada la citación o la comparecencia del ministro de Comercio, el ministro de Ambiente y también el director de Recursos Minerales del MICE para responder al cuestionario de 23 preguntas elaboradas por los diputados de la Asamblea Nacional sobre las negociaciones, el contrato y las operaciones de Minera a Panamá. Hoy no asistieron, enviaron excusas, uno de ellos señalando que tenía un procedimiento médico, otro de que no había recabado la información necesaria para responder a los cuestionamientos de los diputados y el director de Recursos Minerales señaló que tenía ya compromisos previos en una agenda con su equipo de trabajo. Los tres funcionarios solicitaron que se reprogramara esta citación que fue aprobada el pasado 3 de enero del 2023, lo que molestó también a varios diputados. Es el reporte de Merey Serracín, TVN Noticias. Gracias, Merecer. Y en el primer día de convocatoria para el concurso de becas del IFARU ya van 80 mil postulantes. Luis Carlos Velarde tiene los detalles. Así es, Eduardo. Y si usted no lo vio, esa es la cifra. Y subiendo esta postulación es la apertura. La misma concluye el viernes 20 de enero. Así que todavía hay mucho tiempo. Hay que hacerlo a través del portal web de el IFARU para entonces poder participar. Pero, muy importante, estamos hablando de becas de concurso. O sea que los estudiantes de las escuelas deben tener un promedio de 4.5 y los de la universidad un índice académico de 2. Así que es importante. Los de la universidad pueden ser de maestría, de posgrado, de carreras regulares dentro de la universidad y de las escuelas, de primaria, premedia, media y, bueno, todos los grados que conlleva la escuela. Así que es importante que las personas pongan la información que corresponde. Nada de estar alterando ningún tipo de documentación, nada de cambiar las notas, ni siquiera las décimas se pueden cambiar porque eso va acotejado con los créditos oficiales o las notas oficiales del Ministerio de Educación. Así que eso hace, esa falta le haría entonces salir del sistema. Así que si tiene el 4.5, puede participar. Todavía tiene hasta el día 20. Luis Carlos Velarde, TVN Noticias. Ahora cinco de las noticias más relevantes del día. En la número uno, sana y salva, se encuentra la bebé que fue encontrada abandonada en la Morelos de Tucumán. La bebé se le practicaron una serie de exámenes mientras siguen las investigaciones del caso. La bebé que permanece en el hospital está siendo vigilada por los médicos y por personal de la CENIAF. En la número dos, Elidán reanudó su programa de cortes por morosidad luego de culminar un plan de descuentos el año pasado. Este programa de cortes estuvo suspendido por dos años por la pandemia. En la número tres, una segunda ave dio positiva en nuestro país por gripe aviar, esta vez en el puerto de Vacamonte, en Panamá Oeste, una ave conocida como paticuervo. Se informó que la ave enferma no vuela, tiene diarrea y su plumaje se eriza, entre otros síntomas. En la número cuatro, la temporada seca podría impactar la operación de la principal interoceánica, la vía interoceánica. Uno de los principales retos que enfrenta el canal es el acceso de agua para garantizar la operación de la ruta interoceánica. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el fenómeno de la niña es lo que ha trastocado el tiempo con manifestaciones de lluvia. En la número cinco, el censo nacional lleva tres días. Los empadronadores siguen realizando la visita a los hogares panameños, logrando el 10% de uno del punto 5 millones a los que debe visitar en dos meses, que es el periodo establecido para este proceso. Estas fueron las cinco del día. Así terminamos la edición de celar objetivos con los hechos donde este es CBN. Número uno en noticias.